Dice, no hay manera de entrar al puesto, mate al caballo y cómaselo. Ahí están la estepa patagónica, el puestero aislado, el caballo, el dueño y un drama. Podría ser un microcuento tranquilamente, pero es el mensaje de un oyente. La radio es lo único que llega cuando el invierno cierra los caminos, cuando las distancias son inmensas entre las personas, pobladores, paisanos. En definitiva, los oyentes de mensajes al poblador rural, que así se llama el programa. También esa Patagonia organiza encuentros, como con este mensaje que dice, para el payador Aguilera, donde se encuentre, la comisión le pide que hoy a las 20 estén las plumas y que no se olvide de traer la guitarra.